Si tú quieres divertirte y bailar toda la noche, no le cambies, no le cambies Buena música y buen ritmo, muchos grupos aquí habrán, son los mejores Y aquí están Y esto es el reventón musical Yo te invito, te va a encantar Y esto es el reventón musical Bienvenido, ya va a comenzar Amigos, bienvenidos a Reventón Musical Esperemos que estén pasando un sábado muy alegre en compañía de la familia y todos los seres queridos Esperemos que también este programa sea de entretenimiento, alegría y que se olviden todos los problemas que tuvieron en esta semana Y nosotros nos encontramos felices de tener a nuestra querida amiga, bellísima, conductora, cantante, Judith Gradilla Víctor, muchísimas gracias, me encanta la presentación Yo encantada de estar aquí en Reventón Musical Hoy tenemos invitados de lujo, Víctor ¿Qué? ¿Qué invitado de lujo tenemos? Mira, vamos a empezar con Grupo G, que es una verdadera agrupación que nos va a poner a bailar a todos Es una agrupación que de verdad tiene muchos seguidores y son grandes amigos que también cuando se les invita aquí al Reventón A que nos ayuden para sacar fondos dentro de todo lo que andamos haciendo Siempre responden al llamado, así que un abrazo y nuestro reconocimiento al grupo Pero me parece perfecto Así que no se diga más Adelante, ¿te parece si vamos a ver el musical de Grupo G? Me encanta la idea, así que no se vayan porque seguimos aquí en... ¡Reventón Musical! Amigos, se nos ha terminado el tiempo, Judith, bueno... ¡Qué lástima, Víctor! Pero el programa fue un programa en donde nos divertimos, en donde hubo mucha música Y que esperemos a ustedes les haya agradado nuestro programa Pues no nos queda otra más que despedirnos, Judith Ni hablar, Víctor, pero recuerden que nos vemos el próximo programa Y también les pedimos que no se despeguen del canal Porque seguimos todavía con más programación Música hecha en México con un homenaje a Javier Solís Así que no se despeguen porque todavía tenemos muchísimo más Y bueno, amigos, no nos resta más que agradecer a Televisa el tiempo otorgado Al Sindicato Único de Trabajadores de la Música Por la producción A los músicos Y sobre todo a ustedes Que frente al televisor hacen posible que semana a semana tengamos este programa Judith, nos vemos la próxima semana Claro que sí, Víctor, nos vemos la próxima semana Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos